Alrededor de 2.800 personas entre médicos especialistas técnicos en mecánica, miembros de la Comisión Militar estarán distribuidas en las principales carreteras del país hasta el 7 de enero. Se integrarán 35 nuevas unidades a la Comisión Militar y Policial, darán servicio en patrullas de carreteras, talleres y gomeros móviles, ambulancias con personal médico, grúas y unidades motorizados. En esta ocasión estamos introduciendo, como ustedes pueden ver, 35 nuevas patrullas de carreteras que van a reforzar las existentes y en total con los gomeros móviles, los talleres móviles, las ambulancias, las grúas y la patrulla de carreteras, contamos con 320 unidades. El ministro de Obras Públicas expresó que el servicio de asistencia vial se extendió en las carreteras sur, noreste y este del país. En otro orden, Gonzalo Castillo aseguró que el escándalo de corrupción, la bajato que involucra a la constructora Odebrecht, no ofertará las obras que se construyen en el país. En Obras Públicas no se va a suspender nada, todo va a continuar su marcha de forma normal. ¿Eso es mi pregunta Catalina con el proyecto? Absolutamente no. ¿Eso es el proyecto? ¿Cuáles son de Obras Públicas? Nosotros tenemos el proyecto de Covías en Santiago y el proyecto Piedra Blanca, Rancho Arriba, San José de Ocova. Expresó que para el presupuesto del 2017, la cartera no tiene contemplado financiar con fondos externos las obras que tienen por concluir. Roberto Brito, Informativos de Antillas.